¡Eso es! ¡Vamos a Tentación! Un regalo, una sonrisa, una caricia, un beso. ¡Eso es amor! Si buscas tu media naranja o quieres empezar de nuevo, declara tu amor. Aquí no hay imposibles. Isabel Genio te lo demuestra cada domingo. Di lo que sientas y séllalo con un beso. Lo que necesitas es amor. Con Isabel Genio. El domingo a las 10 de la noche en Antena 3 Televisión. Crear una figura bonita lleva tiempo. Con Sculptor lo ahorrarás, porque es la forma más rápida y natural de perder peso. Sin privarte de comer, podrás perder hasta 3 kilos en la primera semana. Sculptor, un complemento dietético que aporta más de 60 minerales. Toma Sculptor y no te pesará. Sculptor, un producto de Lasby. Razón de peso. ¡Oh, no! ¡Qué desastre! Los arañazos y rasguños hacen que su coche parezca descuidado y viejo. Le presentamos el Color Smart, la cera de colores coordinados que pulimenta y hace desaparecer las raspaduras instantáneamente. Simplemente, elija el color más aproximado a su coche y hará desaparecer los arañazos con una sola aplicación. Rallados de llaves, polvo, arena o simplemente el paso del tiempo, la acción de desaprensivos o la lluvia y el sol, deterioran la imagen de su coche. Pero Color Smart trabaja de forma inmediata y fácilmente restaura el brillo y el color. Pule y suaviza la superficie en una misma aplicación. Tan solo elija el color de su coche de entre la variada gama de Color Smart al hacer su pedido. Pídalo ahora y le regalaremos un limpia salpicaderos que además deja las ruedas como nuevas y por si fuera poco, un limpia cristales antibao y un ambientador. Ordene su pedido, aproveche esta magnífica oferta y no olvide que si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. Teleshow Vital se lo garantiza. Muy buenas, muy buenas y bienvenidos a Tentación. ¡Venga, hasta ahora! ¡Aplausos! ¡Aplausos! No te asustes, esto, aunque no lo parezca, no es una película violenta. No lo es. Que no, que no, que tampoco va de terror. ¿Estás seguro? Que sí, seguro. Lo que sí ahí es algo de sexo. Silencio. Pero oiga, déjeme hablar. ¡Arrancarle las pelotas! Oiga, señora, que yo no tengo la culpa de que esta academia de conductores les esté desquiciando a todos. Óyese. Sí, a joderle. ¡Voy a matarte! Vale, vale, ya me callo. Pero vean, vean. Este sábado, a las tres y media de la tarde, Loca Academia de Conductores, una película locamente divertida, en Antena 3 Televisión. ¡Voy a matarte! ¡Voy a matarte! ¡Voy a matarte! Horno de la Granja San Francisco. Puedes confiar en su receta equilibrada, elaborada con ingredientes seleccionados y con todo el sabor de siempre. Horno de la Granja San Francisco. Mantenemos fresca la tradición. Cambia de cara. Tu piel envejece porque se oxida. Para combatir este proceso, Lasby ha creado un tratamiento que combate la aparición de radicales libres, principal causa de esa oxidación. Juventud y belleza para ti y para él. Protege tu piel con este tratamiento regenerador. Kit de belleza Lasby y cambia de cara. ¡Hasta ahora! En la oficina, la gran noticia es que les han dado un premio. Esto sí que es arte en movimiento. Ahora están preparando un golpe para esto. Lo que no sabemos es quién de ellos va a ir a recogerlo. Pues eso soy yo. Y todo esto les ha puesto muy nerviosos. ¡Estoy cagándome de miedo! Premio Ondas de Televisión 1993. Los ladrones van a la oficina. Hoy viernes a las nueve y media de la noche en Antena 3 Televisión. Bueno, vamos a ver. Cosas de casa. ERE Europa anuncia sus nuevas líneas regulares a Tenerife, Palma de Mallorca y Málaga. 34 vuelos semanales a precios sin competencia y en clase club. Porque para nosotros todos los clientes son preferentes. Información y reservas al con viajes. Ahora hay otra opción. Ven a descubrir la más fantástica aventura de la prehistoria. Ven a vivir Parque Jurásico en McDonald's. Pide tu menú jurásico y prepárate. Solo en McDonald's podrás ganar camisetas, gorlas, gafas de sol y pins jurásicos. Y además, regalamos un vaso jurásico con cada menú. Captúralos todos antes de que se extingan. Ven a McDonald's. Sabemos lo que te gusta. Yo, que vivo con mi tiempo, he elegido la hidratante del futuro. Hidroactive Plenitude de L'Oréal. Los test prueban que Hidroactive por su acción continua en el tiempo es más eficaz que una hidratante clásica. Continuamente hidratada, mi piel prepara su juventud de mañana. Hidroactive Plenitude de L'Oréal. La hidratación continua que retrasa los efectos del envejecimiento. ¿Sigue usted todavía maltratando a su pobre brazo? Si de verdad le interesa remover pintura, pruebe con Easy Stripper. Observe cómo el paso de miles de varillas por minuto van comiéndose literalmente la pintura vieja. Cuidado, hay un clavo. Ya no es un problema. Easy Stripper sigue con su tarea sin perder un segundo. ¿Para qué usar los nocivos productos químicos de efectos tóxicos? Las varillas de acero de Easy Stripper eliminan suavemente la totalidad de la pintura vieja sin causar ningún daño. Observe cómo quitan la pintura de las esquinas de este marco sin tocar el cristal. Revestimientos, persianas, nada se resiste a esta herramienta. Incluso esta gruesa capa de óxido desaparece en un instante sin esfuerzo. Renueve los viejos muebles de jardín y ahorre miles de pesetas. ¿Puede trabajar en muebles delicados sin temor a que se dañen? Desde ahora sus trabajos de carpintería dejarán de ser una pesadilla. ¿Cuánto vale esto para usted? No conteste todavía, porque también le entregamos el increíble Driver, la última palabra en destornilladores. Colóquele un tornillo y de inmediato lo pondrá en su lugar. Enrosquelo rápida y directamente sobre la superficie sin dañarla y sin lastimarse. Viene con cabezas intercambiables, aptas para casi cualquier tipo de tornillo. Y fíjese, tiene un indicador incorporado que le permitirá atornillar a diferentes profundidades. Es rápido y fácil con los tornillos pequeños. Y también muy eficaz con uno enorme como este, capaz de lesionarle la muñeca si intenta atornillarlo a mano. Deje que el Driver lo haga por usted y no pierda su tiempo con estos pequeños destornilladores. Trabaje en lugares altos sin necesidad de dañarse la espalda. Pida ya su Easy Stripper por sólo 4.990 pesetas y lo recibirá en su domicilio junto con el Driver. ¡Sí! Las dos herramientas por sólo 4.990 pesetas. Haga hoy mismo su pedido llamando al teléfono 91-519-2324. Apunte 91-519-2324. Páguelo contra reembolso o con tarjeta de crédito. Y si lo prefieren, remítanos una carta a TV Shop, apartado 75 de Madrid, indicando su pedido y sus datos personales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!